Para definir el que no ganamos, ninguna sola excusa, nosotros somos un equipo competitivo y obviamente sí fue una lástima el hecho de que un clásico haya un gol y que no tuviera que subir al marcador ese gol, entonces en ese sentido sí es una lástima que un clásico se defina por un gol y que sea así, pero nosotros no queremos buscar ni una excusa al no haber ganado, el señor colegiado del encuentro es un gran colegiado, uno de los mejores del país tanto yo desde aquí, tanto yo como los jugadores creemos totalmente en la profesionalidad de los árbitros pero también es verdad que entre semana han tenido una presión muy grande y esa presión que han tenido no les deja hacer o les permite hacer su trabajo lo mejor posible porque en cualquier ámbito, en cualquier trabajo, cuando uno tiene una presión muy grande no le permite capaz de hacer lo mejor posible su trabajo, entonces en ese aspecto en el siguiente clásico nos gustaría que no hubiera esa presión extra para el colegiado después Palestino, bueno, a mí me parece un equipo que arriba tiene jugadores que realmente te pueden definir un partido en cualquier momento, son jugadores que nosotros conocemos que ellos también nos conocen, bastantes porque han estado en la casa algunos son todavía nuestros también, y entonces bueno, en ese sentido hay que tener precaución sabemos que ellos van a venir a pesar de algunos ser de nosotros o haber sido del club van a venir con todo a querer demostrar muchas cosas Si hay posibilidades de que Enrique vuelva al once inicial, creo que nuestra afición para eso es espectacular cada vez que un chico joven agarra la pelota, lo apoyan, lo alientan es una atmósfera, un ambiente muy bueno para los chicos jóvenes Bueno, en el marco de volados, la intervención de la muestra de juicio tiene que estar 48 horas o sea, dos días, hoy es el segundo día y vamos a ver si mañana ya puede entrar con el grupo cómo lo puede hacer, a raíz de que nos den ese ok de que pueda entrar con el grupo y a qué ritmo lo vaya a hacer, vamos a ver si para pasado mañana puede estar ya de forma más fuerte y si es así, vemos si puede estar para la convocatoria o no y también mañana vamos a ver, pero creo que Boril, creo, a día de hoy que puede estar mínimo para la convocatoria si no es así, será para precaución y que pueda estar la siguiente semana pero yo tengo fe de que pueda estar para la convocatoria y si estos dos entrenamientos que quedan lo hace a una intensidad adecuada pueda ser también, si es que decidimos, de la partida del once inicial Sí, a mí me parece estupendo, a mí me gusta tener jugadores de temperamento, de carácter, ganadores él lo lleva en la sangre, él también fue capitán de Argentina que ustedes saben que no es nada fácil, que hay mucha competencia ahí, mucho carácter ganador y él viene, él lleva de serie eso, él es así pero no, luego lo que es en el día a día es muy caballerosos, muy respetuosos bueno, la verdad que tenemos un grupo de muy buenos profesionales y de gente de mucho respeto y él es uno más de eso, él es así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!